El presidente Iván Duque reiteró su negativa a dar continuidad a los diálogos con la guerrilla del ELN hasta que sean liberados todos los secuestrados y cesen las acciones terroristas. ¿Qué más dijo el mandatario desde la casa de Nariño, Juan Pablo López? ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Esta es una respuesta a una carta enviada por el ELN hace pocos minutos también, hace pocas horas de varios puntos donde hace el llamado nuevamente al gobierno colombiano para que retome el cese bilateral al fuego. Dijo el presidente Iván Duque que el Estado no va a renunciar a su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Durante los 17 meses de conversaciones que tuvo ese grupo armado organizado con el gobierno de mi predecesor, fueron más de 430 actos criminales, entre ellos más de 100 personas asesinadas. Y eso es todo menos voluntad de paz. Por su parte, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien estuvo reunido esta mañana con el presidente Iván Duque, respaldó el trabajo de Colombia en lo que tiene que ver con la atención de la crisis humanitaria y migratoria proveniente desde Venezuela. La crisis humanitaria de Venezuela es brutal, es tremenda, y eso, en mi opinión, no se soluciona con ningún tipo de diálogo político absolutamente contraproducente. Pero sí es muy importante que el mundo sepa y que el mundo mire cómo Colombia está afrontando esa crisis humanitaria.